Pueblo mío, yo le canto a tus calles Ausencia de lo que fue mi niñez Pueblo mío, yo le canto a tus calles Ausencia de lo que fue mi niñez Tus plazas están vacías Ya no hay risa, ya no hay vida El viento hiere la noche, el recuerdo, el espanto El que no pudo escapar se tragó su llanto El que no pudo escapar se tragó su llanto Ay, el que lo deja todo No debe mirar atrás Ay, del pueblo que debe partir su sillón No hay recuerdo que lo pueda salvar Ay, del pueblo que debe partir su sillón No hay recuerdo que lo pueda salvar Con Chihase, el mejor, la mejor fría se le puede Vengo balandando con la gente, vengo al día Que formó la fiesta Que formó el bebé Adiós 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 Con la casera Con la vacuna 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 Que ven partir sus hijos No hay recuerdo Que no pueda salvar